¿Tres? Sí, uno es el radicalismo, que tiene una enorme fortaleza territorial, y además ha construido líderes muy potentes a nivel regional. Si yo mañana te planto a Martín, candidato a jefe de gobierno de la ciudad, vos decís, che, es un gran candidato. Te planto a De Loredo, candidato a gobernador con el hijo de negra y candidato a intendente en Córdoba, vos decís, che, se plantó el radicalismo. Te lo planto a Maxi Pujaro de candidato a gobernador, te planté un candidatazo en Santa Fe, te planto a Mena en Chubut, te planté un candidatazo a gobernador.